H2O es agua, y hay H3O, hay H3O, pero imagínate que haya 2HO, ¿me entiendes? 2HO, ese espacio que hace que no sea agua, o ese átomo, o lo que sea esa mierda, es esa fórmula del oxígeno, vamos a poner el oxígeno, vamos a poner el oxígeno, vamos a poner el oxígeno, vamos a inventarme esto, random, aquí, y en el aire hay un LHO, una partícula de nitrógeno, y ese nitrógeno, aquí está así, a botezar, cabrón lo decodifique, que, este, cabrón, es que nadie ha estudiado esta ciencia como la estoy viendo yo hoy, a ti, en tu mente esto hace sentido, Bandi, no, quizás no es nitrógeno, pero otro átomo, en la tabla periódica, es que no son átomos, H, elementos, ok, en la tabla periódica, abajo hay como 4, 5, 6, que no han sido encontrados, lo acabo de encontrar, ok, hoy es lunes, voy a entrevistar a Antonio Morales, de Por Amor en el Caserío, estoy un poco ronco, que me preocupa, porque ahorita tengo una filmación, con Johnny Ray, y mañana tengo filmación de película, entonces, tengo miedo de que voy a dar un culo cabrón, así que, de eso se trata el principio de mi semana, yo estoy tarde para mi planilla, estoy en el banco haciendo diligencia, y me encuentro a otro irresponsable, bueno ella dice que no, porque hoy es el último día, por ahí, hoy es el último día, estoy aquí, en V-Star, que es donde vamos a grabar un invento con Johnny Ray, Jason, saluda, saluda a la cámara, Estamos aquí gozando, es de 2.8, pero no es que pasa. ¡Bum! Entonces este invento va a ser un video, que tengo entendido porque estoy equivocado, pero que esto va a salir en el show. Esto va a salir en el show, esto es como que parte del footage que vamos a hacer en el show, es exclusivo, así que no puedo decir mucho, va a estar bien cabrón adulto. Fíjate, por ahí está, por ahí está Johnny. ¡Por eso ya decía! ¡Johnny! ¡Mira qué bello! ¡Mira esto! ¡Mira esto! En día de las dos, yo lo he quitado y lo vestido de... ¡Chique! Triunfando aquí con Johnny Ray, tira los detalles del show, si es que te recuerda. El 27 de agosto, esto ha sido un show en el centro de Bellas Artes, en la sala de festivales y este hombre que está aquí me dijo que sí, va a estar. Va a haber un invento ahí, va a haber un invento, dale, triunfo. Esto es un momento histórico y de Electrox explicándole a Susan Soltero cómo abrirle Snapchat. ¡Ja, ja, ja, ja! Susan, esto estamos atrás, si tú no tienes Snapchat de esta herna, prepárate que tu vida va a cambiar pero... ¡Super cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es que tú le dices a Héctor, eh? Un polvito de los agujillos. ¡Esto me van a poner un polvito de los agujillos! Porque entre los demás polvos se goza, nada más gente. Importantísimo. Ahora sí, ya estamos ready para grabar algo bien brutal, bien gufío, que solamente van a poder ver en el show de Johnny Ray. Esto sí es un show se va a llamar, ¿verdad? Estoy llorando bajito porque en el cuarto de la vida están filmando. Esto sí es un show. ¿Sabes? Un móviletro, que se oye el foro, que estamos viendo. Ponme imágenes, ponme imágenes. ¿Tú quieres hacerlo así? ¿O que lo podemos hacer así? Ok. Veamos estas imágenes. Ok. Tú puedes usar lo del chiste de fortuna. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que con las imágenes son conversaciones a la gente se va a reír. Ok, acabo de salir de la filmación con Johnny Ray. Una experiencia cabrona. Yo nunca había compartido escena con Johnny Ray. Yo sí lo había entrevistado, de hecho, anteriormente para Mazacote Podcast, pero es bien loco trabajar con héroes. Así que agradecido de haber compartido escena con Johnny Ray. Lo que grabamos, si lo quieren ver, van a tener que ir al show de Johnny Ray. Esto sí es un show, esto va a ser en agosto. Síganlo en Facebook y entérense de los detalles, boletos, lugar. Creo que va a ser en el Bellas Artes. Pero va a estar bien cabrón. Es un honor trabajar con Johnny Ray que se repita muchas veces. Triunfo. Luis estaba buscando algo para estirar. Para estirar y dije, coño. Y me puse a ver unas películas de Kung Fu y estas películas chinas. Y dije, diablo, esta gente estira con cojones. O sea, que todo es F**k it in, entonces pues, mira, mira, mira. Ok, mira, mira. Hay unos que están cabrones como, mira, mira cómo estiran esos muchachos. Mira, mira. Ooooooh. Eso lo puedo hacer. Es que estamos creando. ¡Suscríbete!